Esta tarde es bonita hoy, ¿verdad? El sol es muy fuerte. ¿Verdad? Me puse. Seguimos. No, 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 no. Dice que vaya hasta la catorce del norway, pero este es la doce avenida, vamos a ir, va a ver. La catorce del norway. El siete aveno todo ese. Catorce cae? Sí, me mando tanto catorce cae. pero no tenía que subirme pero no tenía que subirme Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video